buenos días hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en samsung galaxy top 8 para eso abrimos la aplicación ajustes y aquí abrimos la última pestaña acerca de la tableta y luego pulsamos aquí información de software es la penúltima opción y pulsamos varias veces esta información aquí número de compilación y como ves las opciones ya están activadas y se encuentran ahora más abajo aquí aquí puedes verlas todas son muchas y desde aquí también puedes desactivarlas muchas gracias por ver el vídeo te invito el comentario abajo y suscribirte al canal hasta luego y